Para todos aquellos jóvenes que nos puedan estar viendo y escuchando en este momento, nosotros conformamos pues esta agrupación tan bonita que es precisamente Herencia Mexicana. Los invitamos a que realmente hagan el intento de tener acceso a lo que es la música tradicional mexicana, a escuchar a los grandes intérpretes, a saber quiénes son sus propositores, porque hay muchísimas figuras sumamente importantes que si no se piensa en ellos, y no solamente en nuestros padres, pero otros muchos que si no de verdad se hace un trabajo para que se sepa de esa gran trayectoria, pues no se vean afectados y se vayan viviendo con el paso de los años. Así es que, ojalá que lo hagan porque finalmente lo que van a escuchar es parte de la historia musical de México. Yo creo que son bien importantes, es, nosotros somos, el nombre lo dice, la Herencia Mexicana. No es decir que somos herederos de nuestros padres, de sus talentos, de sus interpretaciones, pero creo que no nada más somos herederos nosotros, a sus hijos, sino a ustedes. Porque, digo, las canciones que interpretó Javier Solís, Doña Lola, mi papá, como Chus de Olvido, esas canciones eran de nosotros, y ahora son de ustedes. Así es que, la herencia es para todo un país. Entonces, lo que vamos a cantar, pues seguramente es, no sé, me imagino que tu abuelita, o tu mamá, o ustedes cuando eran niños seguramente escucharon a ustedes también, o sea, estamos hablando de canciones que, en cuanto las escuches, pues se van a ir a, se van a lamentar, ¿no?, a un pasado de sus vidas, y yo creo que eso es algo muy hermoso. Yo, por ejemplo, cuando canto, es que yo fui, era la admiradora de su mamá, yo desde niña, mi abuelita, poné las canciones, y te das cuenta de que detrás de cada canción que nuestros padres interpretaron, pues hay una historia de vida en cada uno de esos admiradores que quizás nosotros no sepamos de ellos, pero cuando se hacen presentes, realmente nos muestran muchísima emoción de recordar y de estar frente a los hijos de quienes admiraron profundamente a los lajores. Pero además los temas nos toca.